El Espíritu de Dios me quema, el Espíritu de Dios me levanta, el Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz. ¿Cómo lo cantaría Vicente? El Espíritu de Dios está aquí y se está moviendo. Vamos a declarar que el Espíritu de Dios se mueve en Puerto Rico. El Espíritu de Dios está aquí y yo lo siento. El Espíritu de Dios me llena, el Espíritu de Dios me levanta, el Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz. El Espíritu de Dios me llena El Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me da vida Y me hace feliz Vicente que compuso en el tema Puerto Rico Venezuela, República Dominicana Lo que necesitamos en este 2021 Es menos carne, más espiritual La carne lo único que hace es Enemistarnos con Dios Por eso póngase enemigo de la carne Y haga todo lo opuesto a lo que la carne le pida Y hágalo todo lo que el Espíritu Santo le pida a usted Andemos en la carne pero militemos En el Espíritu porque nuestras almas no son carnales Sino poderosas en Dios Para destrucción de fortaleza Si este 2021 queremos arrancar Pompiado y de pie delante de Dios Vamos a dejar de andar en la carne Y vamos a militar en el Espíritu Cuando dicen amén Cuando dicen amén Cuando dicen amén Cuando dicen amén El Espíritu de Dios me llena El Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me da vida Y me hace feliz Y me hace feliz El Espíritu de Dios me llena El Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me levanta Y me hace feliz Señor Señor yo vengo a ti Para entregar mi vida a tus pies Señor Renueva hoy Todo mi ser Todo mi ser Yo sé que en ti yo venceré Porque tu mano me guiará Y cuando tropiece Tú me levantarás Yo sé que en ti yo venceré Porque tu mano me guiará Y cuando tropiece Tú me levantarás Yo sé que en ti yo venceré Porque tu mano me guiará Y cuando tropiece Tú me levantarás Yo sé que en ti yo venceré Porque tu mano me guiará Y cuando tropiece Tú me levantarás Y cuando tropiece Díselo Tú me levantarás Y cuando tropiece Y cuando tropiece Tú me levantarás Y cuando tropiece Y cuando tropiece Tú me levantarás Dile un aplauso fuerte al Señor ¡Aleluya! ¡Dale un grito de jubilo! ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.